Zapa Manga 5 y Lagos 1 protagonizaron un auténtico clásico de los cuartos de final que se constituyó en uno de los juegos más reñidos de esta ronda disputada en la cancha de Monte Blanco. Un 3-3 que parecía que iba a desencadenar en tiros desde el punto penal terminó desequilibrándose a favor de Lagos con una agónica anotación en las postremerías del reñido y cerrado encuentro. Es un trabajo en equipo, ha sido trabajo en grupo. El equipo de Lagos pues uno con uno y mano con mano, puro trabajo. Y bueno, el partido de hoy lo demostró un 3-3 apretadísimo y al final sacamos el 4 acabándose el partido. Gracias a Dios, obviamente. Un destacado nivel del sanonimo florideño que se evidenció en la mayoría de los partidos programados en las fases de grupo y en la ronda de cuartos de final. Pues muy buenos, nos integramos mucho con otros barrios y conocemos gente. Hay buenos jugadores, buenos equipos. Con estos resultados ya clasificaron a las semifinales Santa Ana, Lagos 1 y Bellavista.